En el cual queremos hacer un anuncio y un posicionamiento frente a los medios de comunicación previo a que se restablezca la sesión después de este receso, al que se ha llamado en el marco de la discusión de esta reforma político-electoral. Queremos hablar con ustedes y a través de ustedes hablarle también al pueblo de México. Desde el Partido Verde no vamos a tolerar las mentiras ni la difamación que han estado haciendo en muchos medios de comunicación, levantando falsos y etiquetando. Queremos hablarle de frente al pueblo de México, porque no es que el Partido Verde esté presionando a nadie, mucho menos hay un pleito del Partido Verde, del Partido del Trabajo y de Morena. Aquí se han dicho muchas mentiras en torno a esta reforma político-electoral. El día de ayer tuve la oportunidad de acompañar a mis senadoras y a mis senadores en la discusión de esta reforma en el Senado de la República y pude constatar con pena, con pesar, el nivel tan bajo que se da en la discusión y los señalamientos tan ligeros que hacen para abordar temas que es de fondo y sobre todo con un terrible desconocimiento y que parece que repetir una mentira mil veces se llega a convertir realidad y muchos le llaman cuando no entienden las cosas de fondo. nosotros propusimos escuchar a las entidades federativas y considerar en la ley general las candidaturas comunes, una figura que te permite contender bajo un mismo, en un mismo emblema a varios institutos políticos, una figura que es constitucional y que la Corte se ha pronunciado, hay que decirlo de manera clara y fuerte, que hoy es constitucional en 24 entidades federativas, 24 estados soberanos, libres, que han legislado y que las han reconocido, 24 entidades federativas que han enfrentado acciones de inconstitucionalidad y que la Corte se ha pronunciado porque estas figuras son constitucionales, figuras de candidaturas comunes que todos los partidos políticos de este país lo han utilizado, figuras de candidaturas comunes que en lo local los lleva a ocupar cargos de representación popular y que en lo general la quieren ignorar y no la quieren reconocer. Yo he dicho que sería incluso prácticamente una precondición al estar aprobado en 24 estados de la república para que pudiéramos transitar a una reforma constitucional. Nos dicen que pedimos una cláusula de vida eterna, mienten, 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 mienten con perversidad, ya se los decía, aquellos que no sólo son malos y son inteligentes y muchos otros nada más por maldad. Porque desde que la legislación en nuestro país obligó a todos los partidos a contender con emblemas independientes, desde el 2009 aquí están los resultados. El Partido Verde no ha necesitado ni ha estado en riesgo y no necesitamos ninguna cláusula de vida eterna, no era para eso. Mienten aquellos que nos quieren enfrentar con nuestros aliados, mienten aquellos que nos quieren confrontar con el titular del Ejecutivo, eso es lo que los mueve, perversidad, porque no es transferencia de votos. Eso fue previo al 2008 y por eso existe una acción de inconstitucionalidad que prohíbe la transferencia de votos. ¿Eso qué era? Que después de una elección un partido buscara transferirle a otro de sus votos. Eso claro que es inconstitucional y claro que no reconoce la voluntad de la ciudadana o del ciudadano que emitió su voto por un partido para que se lo dé a otro. A todas luces es inconstitucional. Nosotros de lo que hablábamos era de reconocer las candidaturas comunes que hoy existen en 24 entidades federativas y de lo cual cuando se presentan en un solo emblema, en un solo logotipo, aparecen todos los partidos juntos en un solo recuadro, se tiene que construir un convenio de coalición de candidatura común y se tiene que hacer una distribución de los votos que emita el ciudadano. Y el ciudadano en su momento tendrá pleno conocimiento de por quién está votando. Ahí no se le está engañando y claro que es constitucional y que la Corte lo ha considerado. Pero como no esto es de principios y de valores, como entendemos que la democracia es del pueblo y porque nosotros no tengamos ninguna necesidad de que nos estén diciendo, difamando y engañando de que necesitamos una cláusula de vida eterna, la vamos a retirar. Y a los que no les va a gustar es a la coalición opositora, que ellos sí la demandan para poder construir esa coalición. Unos la piden, otros la requieren y a otros les urge, porque allá están los que van a desaparecer. No vamos a permitir, no vamos a permitir que nos sigan difamando. No es ni extorsión, ni chantaje. Y les hablamos con mucho respeto, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Y a nombre de mis compañeras diputadas, mis compañeros diputados y de un servidor, de la forma más humilde les pedimos que no ofendan a los alrededor de tres millones de mexicanas y de mexicanos que votan por un instituto político y de manera tan sencilla los califican y los desprecian como chiquillada. Ninguna mexicana ni ningún mexicano se merece que lo desprecien por la libre elección a cualquier fuerza política. Entonces, ¿qué? ¿Sólo hay dos grandes partidos? Porque si a esa vamos, después de la elección del 18, ¿sólo quedó un gran partido y todos los demás? ¿Éramos chiquillada? No, no, no nos equivoquemos, lo pedimos con respeto, pedimos el respeto al electorado y en congruencia y con un valor civil de frente les anunciamos a ustedes que vamos a reanudar la sesión y vamos a pedir que se elimine el numeral 2 del artículo 12 de la Ley General de instituciones y procedimientos electorales, la Legipe. Que se retire para quitar dudas, pero hay que dejarlo muy claro, el debate ayer en el Senado de la República fue lamentable y déjenme les digo por qué. Los senadores de la República representan a las entidades federativas, 24 entidades federativas que han legislado y que lo tienen en sus constituciones, en su legislación local y ellos lo desconocen y no lo quieren reconocer en una ley general. ¿Cómo le explican a sus estados? ¿Realmente los están representando? No, no es así. Yo no sé a qué le temen, porque además eso es una opción, como hoy se considera en muchos estados y todos los partidos políticos lo valoran, si lo utilizan o no lo utilizan. Aquí, de manera clara, lo que poníamos era reconocer lo que existe en la gran mayoría del país. Pero ante todos los ataques y la embestida que hay, nosotros les decimos con valor y con los principios que nos fortalecen todas las mujeres y hombres que han confiado en el Partido Verde desde el 2009, que no requerimos de ayuda artificial de ningún partido político, que les reconocemos que hay dos fuerzas políticas que llegaron a ganar la presidencia de la República gracias al Partido Verde, que hay muchas curules y escaños que llegaron a obtener otras fuerzas políticas gracias a los votos del Verde. Eso es lo que ha hecho el Verde, construir, y lo vamos a seguir haciendo, y les aplicamos desde ahorita y les decimos, nuestra coalición sigue más fuerte que nunca. Se firma y se reafirma, vamos a ir juntos a la victoria y a refrendar el triunfo en el 2024 y estoy seguro que vamos a tener un partido más unido y más fuerte y sin ningún pretexto, que es lo que han buscado dictar don Claudio y compañía para confrontarnos con nuestros coaligados, para confrontarnos con el titular del Ejecutivo. Ya lo decíamos hace algunos días, han llegado tiempos de definiciones políticas y nosotros la tenemos muy clara, no dudamos y no vamos a ceder, no van a lograr esa intentona de tratar de fracturarnos porque no les alcanza, porque saben desde ahora que están derrotados, porque no tienen candidatos, porque no tienen con quién ir a contender y está muy claro que nosotros les vamos a ganar el 2024. Por su atención, muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Hola diputadas y diputados, buenas tardes. Preguntarte, Carlos, entonces, si no hubo presión con Morena de parte de ustedes y del PT, ¿cómo le llaman a este receso que fue de casi cinco horas para quitar una cláusula que está muy complicado hacerlo o por qué se tardaron tanto tiempo? Y después de que aparezca esta cláusula, ¿ustedes están satisfechos de que le están cumpliendo al presidente de la República? Y también en otro tema, si quieres me lo contestas. A ver, primero que nada, Margarita, gracias por la pregunta y te diría, nosotros le estamos cumpliendo al pueblo de México. El pueblo manda, nosotros estamos tomando esta medida, que lo valoramos, sí, en una reunión entre las compañeras y los compañeros, que tuvimos que cruzar con nuestras senadoras y nuestros senadores, que ayer presentaron la reserva, que también lo rebotamos al interior de nuestro instituto político y lo compartimos, lo deliberamos y tomamos una decisión, nosotros. Hay otros temas que quizá otras fuerzas políticas lo tengan que hacer cada quien a su manera. Nosotros nos sentimos seguros y satisfechos de que hemos avanzado en temas importantes. Hay algunos que faltaron, pero esto hace evidencia que claro que se requieren reformas electorales, claro que se requiere avanzar en legislación electoral, claro que se requieren muchas adecuaciones, Margarita, para aquellos que dicen que no se toca, claro que se debe de tocar, no sólo es la parte administrativa de la autoridad electoral, es la parte de aquellos que juzgan, es muy grande lo que tenemos que hacer. Estamos satisfechos porque hemos logrado avanzar en lo posible de aquello que es deseable. Esto creo que es voltear para otro lado, es ignorar a las entidades federativas. Pero bueno, no vamos a permitir que nos sigan difamando, que queremos vida eterna, que sigan diciendo y por favor de verdad véanlo, traspaso de votos, no hay ningún traspaso. La acción de inconstitucionalidad que aluden es del 2008 y era para otro modelo o intentona que se quería hacer. Aquí estamos hablando de una candidatura común que además se consideró en la Constitución, en el artículo segundo transitorio, en la reforma electoral del 2014. Lo tengo con perfecta claridad, el recuerdo, porque en ese momento el Senado de la República fue la Cámara de Origen, como en esta ocasión fue la Cámara de Diputados, y yo participaba en esa legislatura. Lo incluimos en donde la Constitución obliga al Congreso a legislar sobre las elecciones locales y federales, las formas de asociación y cómo habrá de hacerse. En ello es donde se encuentra el asidero constitucional a reconocer la figura de candidatura común en una ley general, que repito, nada más, nada más, 24 de 32 lo reconocen hoy, y que nada más, en más de cuatro acciones de inconstitucionalidad, la Corte lo ha reconocido. Hubiera sido fácil insistir y acompañar que la Corte decidiera, pero cuando empezamos a ver ya al final los titulares, hay pleito, presionan por blindaje, no hay ningún blindaje, no sé de dónde sacan eso, de verdad, con todo respeto, no hay blindaje, no hay respeto, es para todos. A ver, yo les pregunto, ¿qué al PRD no le iba a servir? Si ahorita le van a tener que poner un moño negro ahí. Era para todos los partidos y es una posibilidad de coaligarse, de estrategia político-electoral, ¿dónde está la vida eterna? ¿Dónde está el que te van a decir que tienes un 3% para los próximos 100 años? Eso es mentira, es falso, difaman, faltan a la verdad, eso es la realidad. Y para ello decimos, está bien, no quieren, no va, va para atrás. Mi segunda pregunta es sobre esta agresión que se da ayer en el Congreso local entre Chucho Sesma y Jorge Gaviño. Esa es la forma cómo se comportan los diputados locales y ahí está, pues, verde y PRD. Ahí intercambiaron golpes y yo creo que es una pena. Los dos yo vi que reflexionaron después, se enfriaron y ya está. A ver, hemos visto muchos acercamientos aquí, son innumerables. Nosotros a ustedes les consta que por más duro y ríspido que sea el debate, siempre respetamos mucho a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Desde aquí les decimos que manifestamos respeto a todas las diputadas y a todos los diputados, por más que no coincidan con nosotros o que no coincidamos con ellos. El tono puede ser alto, nosotros no gritamos, a veces hablamos un poquito más fuerte, pero no le gritamos a nadie, no le faltamos a nadie el respeto, amor y paz. Diputado, muy buenas tardes, buenas tardes a los presentes. Si nos pudiera preguntar, perdón, si nos pudiera explicar de qué manera va a ser este procedimiento del que ustedes están hablando, de que retiran precisamente la cláusula para la distribución precisamente de esos votos, de qué manera se va a corregir ese asunto de los duendes que por ahí quedó. Y dos, si nos puede confirmar si el día de hoy va a continuar esta sesión o se va a transferir para la próxima semana. Muchas gracias. A ver, primero que nada, nosotros vamos a pedir a los demás coordinadores que podamos continuar el día de hoy. El día de hoy es el día que tenemos plazo para terminar y creo que estamos en condiciones y a una buena hora de hacerlo. Por eso también previmos la cita temprano para que lo que hubiera, que como siempre sucede, no pueden suceder acontecimientos, se pudiera resolver. Estamos en tiempo. Número uno. Número dos. No mezclemos unas con las otras. Aquí no, en este tema no hubo ningún duende. Hubo una redacción que se propuso y se votó por una mayoría. Esa es la realidad. Ahí no hubo duendes. En lo del duende que se mencionó y que además todos los que han cubierto por muchos años, muchas de ustedes y muchos de ustedes, compañeros, saben que la expresión de los duendes no es algo que inventó el señor presidente. Es algo muy típico de San Lázaro, sobre todo que en todos los dictámenes de presupuesto decían que después venían los ajustes y que llegaban los famosos duendes en el camino de la comisión al pleno en el proyecto de dictamen. Entonces, no, no existe ningún duende. La realidad es que se presentó, se votó y se tenía el conocimiento. Pero, insisto, es triste el desconocimiento, es triste el que no quieran reconocer y parece que hablamos y lo explicamos y nadie escucha. Acción de inconstitucionalidad 2008 era otro tema, era traspaso de votos. Esto pudiera sonar a que es parecido, pero es otro tema. Si no, explíquenme cómo sería que existen 24 estados, cómo, cómo es. Vamos a pedir a la presidencia de la mesa y a la Secretaría de Procesos Legislativos y Parlamentarios para que se considere, de acuerdo a la práctica parlamentaria, que se revise y se pueda retirar. Yo creo que con todo lo que han posicionado todos los partidos de oposición, los grupos parlamentarios de oposición, no tendremos resistencia a que se retire. Con esto ya estaríamos todos de acuerdo, con esto ya estaríamos todos felices, a menos de que ahora sí salga alguno que haya andado escondido de clóset, que quería la candidatura común y que le hiciera el favor otro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo vamos a proponer y queremos ser de antemano respetuosos a lo que dicte la mesa directiva. No vamos de acuerdo, pero es facultad de la mesa directiva dictar el trámite ante la propuesta. No vamos nosotros a decir y a darle clase ni al señor compañero diputado presidente ni a ninguno de los integrantes de mesa directiva. Lo que pasa es que hay varias interpretaciones, porque si tú recuerdas, Maxi, solamente se discute los cambios. Entonces, lo que vamos a hacer es presentarlo, insisto, a la mesa directiva. Si ellos consideran, pues esto se iría al Senado y si ya no hay nadie, pues correría la misma suerte que aquí, porque ya todo mundo estaría a favor y se moriría en el trámite. Yo te diría que no. En tus palabras. Yo lo que te diría… Bueno, te escucho, Clave. No, Claudia, mira, te respondo de manera muy clara. Eso quisieran, pero no. Pero no, no va a ser así en este caso. No, no, te digo, eso quisieran, porque es lo que se ha buscado. La intentona de confrontar, la intentona de reventar, no se va a lograr. Lo decimos de manera clara. Por eso, Maxi, insisto, vamos a presentarlo y lo que no queremos nosotros violentar a través de ninguna declaración es la decisión que tome la mesa directiva. Nos vamos… No, no, echamos bolita. Es facultad y responsabilidad de la mesa. Nos vamos a allanar a la decisión de la mesa directiva, del proceso y el trámite parlamentario, porque así lo dicta el reglamento. Nosotros podemos tener una opinión, podemos tener una interpretación, pero la intención de este grupo parlamentario es abonar al acuerdo, no a la confrontación. Aquí ya está. ¿Eso es el debate? ¿Ese es el problema? ¿Ya tiene acuerdo en ese sentido para que lo acepte retirar Morena y el PT? Ya tienen conocimiento nuestros aliados que vamos a solicitar el retiro. Coordinador, a mí me gustaría preguntarle. La bancada del PT dice que ellos no son aplaudidores de nadie. Ustedes, como Partido Verde, nos platican que no trabajan para el presidente, sino para el pueblo. Sin embargo, a mí me gustaría que me explique por qué si estas modificaciones nacieron y se acordaron entre los tres partidos desde la Cámara de Diputados, se mantuvo en la Cámara de Senadores, por qué deciden quitarla cuando el presidente habla de un veto. Por qué si… o sea, me gustaría que me platique por qué se hace. Además, después de esta… A ver, lo dejo en la versión estenográfica. Lo que tú refieres, que nosotros dijimos que no trabajamos, yo nunca lo dije. Y le hacemos para atrás y yo nunca dije que yo no trabajo para nadie. Que no legislan para el presidente, que legislan para el pueblo, fue lo que dijo hace unos minutos. No, yo nunca dije… no, no, no lo dije que no era para él. Yo nada más dije que nosotros legislamos para el pueblo. Bueno, hasta ahí, sin añadiduras, digo, para hacer… Ok. Porque dicen, sé impecable en tus palabras, porque de ahí salen las pequeñas imprecisiones. ¿Qué es lo que nos mueve a retirarlo? Y voy a tu segunda pregunta. La difamación, la mentira. ¿Por qué es una difamación y una mentira? No hay vida eterna. ¿Cuál chantaje? ¿Cuál… dónde está? Eso es lo que decimos. Entonces, la retiran… No, si me permites, yo no te interrumpo cuando me pregunte, dame chance nomás de responder. Ok. No vamos a tolerar que se siga difamando. Este es el tema. Está bien, ya, no lo quieren. Adelante. Ivonne, si nada más revisas las notas que me han dedicado toda la última semana, es de manera muy clara, pero no, mi intención no es polemizar con ustedes. Coordinador… La decisión, la decisión, cómo la deliberamos, cómo la tomamos y tomamos una decisión. ¿La están retirando entonces, coordinador? Adelante, va para atrás, lo quitamos. La están retirando porque están ofendidos entonces. Estamos buscando una cláusula de vida eterna que, repito, desde el 2009, que todas las fuerzas políticas contienden con sus emblemas de manera independiente. El verde nunca ha estado en riesgo de perder su registro y nunca lo hemos necesitado. Nada más para puntualizar, coordinador. Entonces, la retiran porque están ofendidos, no por mandato del presidente. Nada más. La retiramos por decisión de este grupo parlamentario, de la mayoría, que lo hablamos con las compañeras y los compañeros senadores, que lo cruzamos también con nuestro instituto político y tomamos una decisión. Otra pregunta, coordinador. Otra pregunta. Después de que se decrete el receso, Ignacio Mier, usted y los líderes del PT fueron a la Secretaría de Gobernación. Platíqueme, por favor, qué platicaron con el secretario de Gobernación, porque después de que regresan, retiran esta iniciativa y después de lo que dijo AMLO. Nada más me gustaría que me platique qué fue lo que platicaron. Gracias. Mira, en la Secretaría de Gobernación es la responsable de la política interior. El titular de la Secretaría de Gobernación mantiene comunicación de manera permanente con todos los legisladores, algunos de manera directa en lo personal y otros a través de sus coordinaciones o representaciones. Es natural que cuando se trata de una reforma político-electoral, por mera cortesía, tienes un diálogo y un intercambio de ideas en el cómo es y qué pretendes hacer. Lo platica y lo hace la oposición, con mayor razón aquellos que somos aliados del gobierno, porque al final del día es una decisión política. ¿De qué hablamos de lo que te vengo a platicar? Oye, secretario, traemos este tema de controversia. Nosotros no vamos a ser quien lleve al presidente a que lo estén presionando con preguntas en la mañanera, de la forma en la que se ha hecho para buscar obligar un veto. Eso es, lo retiramos. ¿No lo quieren? Ahí está. Adelante. Diputado, preguntarle, después de que presenten esta solicitud, evidentemente si hay un cambio se debe regresar al Senado, pero tomando en cuenta que este cambio no es parte de los cambios que regresó el Senado, debe haber una negociación. En ese sentido, le insisto en cuál va a ser el proceso legislativo y, por otra parte, cuál va a ser su voto en este momento, si se vota el paquete que envió el Senado de la República, independientemente de que acepten o no este cambio. Porque entiendo que es inconstitucional que se acuerde un cambio y se vote el resto de la minuta regresada por el Senado. ¿Cuál va a ser su voto, el voto del Partido Verde en este paquete de minutos? Nuestro voto será reafirmar lo que votamos en esa minuta que mandamos al Senado de la República, que fue a favor. Así lo vamos a hacer. Insisto, nosotros nos allanaremos a la decisión que es facultad y competencia de la mesa directiva para que dicte el trámite que corresponde. No queremos ni vamos a caer en contravenir la opinión que tenga de procedimiento la Secretaría de Procesos Parlamentarios, quien asiste y trabaja de manera coordinada con la mesa directiva. Diputado, nada más para precisar, en caso de que se acepte usted el rechazo de que quiten este párrafo, el Pleno, ¿en el Senado tendrán que reunirse hasta el siguiente periodo? Porque prácticamente ya no están sesionando. ¿Tendría que regresar al Senado de la República y definir exactamente qué pasa con la reforma hasta el siguiente periodo? Pues mira, vamos a esperar cuál es el trámite que dicta la mesa directiva. Si la mesa directiva dicta que tiene que ir al Senado, irá al Senado, pero evidentemente el Senado ya clausuró el periodo ordinario y ahí estará como uno de tantos los asuntos que llegan. Vamos a esperar a ver cuál es el trámite que se le da. Vamos a esperar, yo diría, pues ya ahorita que va a ser rápido, volvemos y lo presentaremos. Vamos a esperar a ver cómo lo resuelve mesa directiva. No, no, es que, a ver, yo soy muy claro. No, no me quejo. Dijo uno que no me quejo, nada más no me dejo. Entonces, a ver, para ser claros, vamos a presentar la solicitud de retirarlo y estaremos y nos allanaremos al turno que le dé y el proceso que indique mesa directiva. Precisamente para no caer en algo que contravenga la opinión pudiera ser de mesa, es que no nos vamos a pronunciar, nos vamos a allanar a la decisión de mesa. Eso es lo que vamos a hacer. Es poco usual, pero sí con muchos antecedentes del trámite legislativo parlamentario que han existido. Por ello, por ello, quisiéramos dejar en facultad de la mesa el trámite que se le va a dar. Vamos a esperar cuál es el trámite y de esa forma nosotros nos allanaremos. ¿Perdón? Son varios, si quieres, ahorita se los vamos a pasar. Mira, estábamos en esto, la verdad es que no estaba haciendo la recapitulación histórica de los antecedentes, no lo traigo, no te puedo decir iniciativa, tal fecha, año, legislatura, no lo tengo, en este momento no te lo puedo decir, pero seguramente ahorita te los podremos pasar. De acuerdo. Todo lo demás nosotros nos vamos a votar a favor, Maxi, no sé cómo sean, cómo se configura la votación. Yo espero que hoy pueda quedar aprobado legislación electoral secundaria. Yo espero que esto pueda quedar adelante, ¿vale? Muchas gracias. ¡Bravo, bravo! ¡BuenAU! ¡No! 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 ¡Gracias!